Una kilonova, también llamada macronova, o proceso de supernova de tipo R, ocurre cuando dos estrellas de neutrones, una estrella de neutrones y un agujero negro se fusionan a partir de un sistema binario. Son explosiones ultrapoderosas que producen grandes cantidades de metales pesados, como el oro y el platino. Utilizando datos del telescopio SMARTS de 1,5 metros ubicado en Cerro Tololo, un equipo de astrónomos descubrió un sistema estelar que en el futuro formará una kilonova, es decir, una explosión ultrapoderosa, generadora de oro. El sistema está compuesto por una estrella masiva y una estrella de neutrones cercana que la orbita. En un millón de años, la estrella masiva explotará formando otra estrella de neutrones que eventualmente chocará con su compañera, formando una kilonova. Sistemas como este son tan raros, que se cree que existen apenas cerca de 10 de este tipo de sistemas en toda la Vía Láctea. ¡La Vía Láctea! ¡Macha en plaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.